Ya tenemos entonces en línea al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. Buenas tardes y bienvenido a TN23. Buenas tardes, un honor como siempre estar con ustedes en tan importante canal noticioso y aquí me tienen a sus órdenes para poder informar a la población guatemalteca de lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, ministro. Quisiera iniciar con la visita de Donald Trump, polémico personaje candidato a la presidencia de Estados Unidos, que hoy precisamente se dirige a México, se reúne con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, y hace pocos minutos acaban de ofrecer una conferencia de prensa. ¿Cuál es la postura del Estado guatemalteco en caso, por la polémica que ha generado este personaje, en caso de llegar a ocupar la silla presidencial de Estados Unidos? ¿Habría algún problema migratorio, por ejemplo, con nuestro país, señor ministro? A ver, primero yo no puedo pronunciarme sobre procesos electorales de otros países. Cada proceso electoral debe respetarse, Guatemala es respetuosa del derecho interno de cada país y por supuesto que lo que se diga o lo que se haga dentro de una campaña política pues es entendible que es parte de la campaña política. Sin embargo, llama la atención evidentemente, pues las aseveraciones que ha hecho este candidato, llama la atención poderosamente cómo ha ido cambiando su discurso y esto tiene una sola razón, Alan, es que él se ha dado cuenta del error que cometió al atacar a la mayoría, a la minoría que es mayoría, hoy por hoy en Estados Unidos, que es la población hispanoparlante, que es la población que somos nosotros, son 25 millones de votos, no son despreciables, y se ha dado cuenta pues la importancia que tiene para ese país, obviamente el aporte que realiza no solo en términos electorales, sino también en términos de trabajo, el aporte que hacen los migrantes guatemaltecos al país, no solo los migrantes guatemaltecos, los migrantes hispanoparlantes a la economía estadounidense es realmente importante y obviamente con esta visita pues obviamente él ha podido darse cuenta que estaba errado en su discurso, así que visita de alguna manera el país vecino que más migrantes hispanoparlantes tienen obviamente en Estados Unidos, que es México, es un referente importante, de alguna manera nos alegra, cuenta la importancia que tiene esta población latina en Estados Unidos, la fuerza que tiene, lo que empuja la economía, y por supuesto la visita ha generado muchas críticas a México, en virtud pues obviamente de las posiciones radicales que este candidato ha mantenido, y los ataques permanentes que hacen hasta nuestra población. Por nuestra parte decirle, nosotros no podemos expresarnos sobre un futuro gobierno, sería inmaduro, no tendría sentido, hay que esperar, nuestro mayor aliado hoy por hoy en términos económicos, en términos políticos, en términos comerciales, es Estados Unidos de América, y a la alguna cosa es hacer una campaña y otra cosa es hacer gobierno. Definitivamente, Ministro Morales, hay varios temas que queremos abordar con usted, me gustaría finalizar este con una pregunta más, entiendo perfectamente su posición de que no puede pronunciarse como gobierno guatemalteco, porque estamos hablando de una campaña electoral en Estados Unidos, pero quiero preguntarle, usted me dirá si es viable o no responder esta pregunta, a nivel regional, a nivel, hablemos, no hablemos solo de Guatemala, hablemos a nivel centroamericano, si usted quiere. La comunicación que tiene Guatemala con el resto de países, ¿ven como una amenaza a Donald Trump, en caso sea electo presidente de Estados Unidos? De nuevo, mire, una cosa es la campaña política y otra cosa es hacer gobierno. Nosotros tenemos acuerdos de Estado a Estado, de país a país, y obviamente un país tan serio como Estados Unidos, hay compromisos de Estado que tiene que cumplir. Hoy por hoy, no es una amenaza, hoy por hoy yo creo que lo más importante para la población hispanoparlante en Estados Unidos es que se apruebe una reforma migratoria, más que una amenaza a los acuerdos ya establecidos, porque tenemos un tratado libre comercio, tenemos una serie de diálogos en materia de seguridad, tenemos una serie de diálogos en materia comercial, más que eso, porque esos son compromisos ya establecidos, lo que nosotros quisiéramos del próximo gobierno de Estados Unidos es la aprobación de una reforma migratoria integral que permita a tanto ciudadano latinoamericano, hispanoparlante, guatemalteco, centroamericano, poder regularizar su vida en los Estados Unidos de América. Así que una amenaza no, lo que pasa es que son distintas formas obviamente de gobernar, distintas formas de pensar y yo creo que lo más importante para nuestra población en Estados Unidos es que pueda aprobarse una reforma migratoria, que estamos caros, no depende del presidente, depende del Congreso, pero es importante el impulso que puede darle el presidente de ese país. Por supuesto, señor ministro, entendido entonces su respuesta, por supuesto, hay mucho, falta mucho, todavía hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, sin embargo, pues tenía que hacerle la pregunta si lo veían o no como una amenaza y si lo vemos a nivel regional, por supuesto.